Se lleva la pelota a Messi, se viene el príncipe, entrega la pelota muy bueno sobre la ubicación de Molina, Molina tocándola para Depol, Depol que cambia, envió el pase sobre el círculo central, ahí está buscándola Otamendi, Otamendi alcanza para Enzo, Enzo para Otamendi, Otamendi con Enzo, Enzo Fernández que retrocede y toca para el futil Romero, Romero que tiene que sacar el balón por la derecha, van jugando para Depol, Depol a Enzo, Enzo Fernández en el arranque deriva, Julián tocó la pelota, Julián a la izquierda para Di María. Está contra el año de fondo, va a tirar el centro, la enganchó hasta Pó, está en el área, le matan detrás, Penal, Penal decundé contra Di María como lo buscó Angelito, como lo buscó Angelito, Maradona en el cielo, Maradona en el cielo y el ángel en la cancha porque hizo una típica de Diego, cruzarse delante del marcador que viene detrás, el marcador no tiene más remedio si lo toca que aceptar que ha cometido Penal, Penal buscado por Di María, en una colosal jugada en la entrada por la izquierda, se coloca exactamente en la línea del marcador para que el marcador lo toque y para que sea Penal, Penal que va a rematar nuestro Aladino, le va a pegar el Aladino eterno del fútbol, tiene que pegarle Lionel Messi, Penal para la Argentina, que se puede poner merecidamente en ventaja en el estadio de Luzay, está colocando la pelota Messi, está el arquero caminando por el área, el árbitro que mira, Cundelo tocó de atrás a Di María que lo estaba dominando, muy buena la de Angelito Di María, como si lo hubiera visto antes él y también Scaloni, pensando que el asunto estaba por allí, y Di María sorprendió, apareciendo por la punta izquierda y dejando permanentemente en el camino a Cundé, y ahora Penal, Penal que tiene que rematar Messi, queremos justicia, queremos justicia, va a pegarla, va a pegarle Lionel Messi, ahí está para hacer el remate el príncipe de los pies alados, en sus suelas doradas, para buscar el primer gol del partido, ahí con los manos en la cintura, toma distancia Messi, va a Lionel, ¡Gol! 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 A la izquierda del arquero que fue para la derecha, maravillosa ejecución, al alino eterno del fútbol, frotas la lámpara y toda la tierra se ilumina y va por el espacio, como si fuera la única luz posible, la luz de tu fútbol, regana Argentina, Francia 1-0, en la final del campeonato del mundo, aladino eterno del fútbol, inventor del juego, Lionel Messi, de Penal, convierte el primer y merecido gol de la selección de Scaloni, la escaloneta, Scaloni por Scaloni, buscando el campeonato del mundo. ¡Gol! 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 Muy bien Di María, la falta de Dembélé y la maestría del profesor Messi para meter esa pelota en el arco de Lloris y para poner a Argentina mejor, 1-0 sobre Francia. Y además para poner justicia, porque Argentina llegó claramente en dos o tres oportunidades y un remate fantástico de Di María, que asoma por la izquierda y fue otro acierto de Scaloni ponerlo en ese sitio. Así que ese ángel lo provocó y el genio de Messi lo convirtió. Energizanzi. Energizanzi. ¡Gol! 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 celeste y es plena justicia en la final del campeonato del mundo argentina en el primer tiempo a los 36 minutos ahora está ganando por 2 a 0 fabulosa jugada de equipo extraordinario carácter todos ellos son príncipes del desierto sultanes de esa pelota que es la princesa de todos los juegos y que el poder de los argentinos se convierte en la más coqueta de todas le gana a la argentina a francia le gana 2 a 0 apabulla la escaloneta argentina 2 francia 0 la jugada asociada no reacciona a francia la pelota de mccallister para un di maría implacable definió como mandan los libros 35 del primer tiempo con clara justicia argentina le gana francia que no reacciona 2 a 0 escalon y siempre supo que di maría iba a ser titular por lo menos desde hace unos días juega por la izquierda marca la diferencia alexis soldado de la causa con messi con ángel absoluto dominio de quien gana 2 a 0 está muy bien ahora tomando nota de todo lo que es la posición del equipo argentino que es fácil que gratis que le fue la vida esta vez a a francia es que barato le salió todo esto es comprar por un precio regalado una ilusión por lo menos este 2 a 2 lo es estamos en 2 minutos 30 después penales después de los 15 minutos ya lo sabe hay pelea por la pelota de austaro martínez la viene a buscar en el medio leandro paredes muy bien paredes toca por la derecha para montiel viene con messi que estaba en offside pero pavar para la utaro que no estaba en offside se la dio a messi para la combinación para la utaro está 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 tapó al arquero entró mesi está paróvar para reverb con el premijo gol vamos a ver sale gritando gol el árbitro pide el gol por el árbitro embargo no 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 ¡Gol! ¡Argentino! Había que matarlo a pelotazos, había que voltearles el arco para meter el gol Y a eso fue la Argentina En una jugada extraordinaria Qué suerte que la última vez que la sacaron fue centímetros adentro En una jugada interminable Se la dio Lautaro a Messi No estaba en obsa y Lautaro Lo mató al arquero con un pelotazo Y arremete a la carrera A buscar la pelota que sacaba Jory Lionel, para que sea Lionel Príncipe de las alas doradas Enorme jugador de la historia Otra vez Aladino Eterno Aladino Eterno frotando la lámpara y haciendo justicia Y sale el genio Y tenía que ser Lionel Tenía que ser Messi El que le empujara, el que hiciera justicia El que le permitiera a la Argentina Este grito sincero del fútbol Que quiere que el campeón sea el mejor y el mejor en la Argentina Lionel Messi Entra a tocar la jugada última que él mismo había iniciado con Lautaro Martínez El remate del Lautaro que le quemó las manos al arquero Estaba sin manos cuando Messi encuentra la pelota y saca el remate que sacan de adentro Y Lionel lo sale gritando Y en línea levanta el banderín Y se hace inolvidable Qatar Y se hace inolvidable el estadio Y las banderas que se fueron levantando Y el grito de la Argentina Creciendo desde este desierto A las multitudes futboleras del mundo Porque la Argentina Gana 3 a 2 Porque la Argentina vuelve a ser campeón del mundo Y porque se hace justicia Estamos tan cansados de que no haya justicia Que cuando la hay La tenemos que celebrar Y es correcto Y es justo Y es divino Y es maravilloso Que la Argentina Se quede con este triunfo Argentina 3 Francia 2 Es un símbolo Es una metáfora Lo que ocurrió Con la jugada Del tercer gol argentino Hubo que voltearle el arco A los franceses Porque si no no se podía Hubo que matarlos a pelotazos Porque si no No era posible Que la Argentina Consiguiera el tercer gol Fueron 4 Fueron 5 jugadores A meterse en el área En los últimos instantes Con una bravura enorme Y ganaban 2 a 0 Merecían 4 a 0 Y le empataron 2 a 2 Y que hizo la Argentina Volvió como con Holanda A jugar Con una enorme categoría Con un inmenso carácter Para hacerse de esta victoria Que por favor No toque nadie No me toque Catar No me toque la injusticia De nuevo Lo que aquí está Y está muy bien Argentina Rumbo al campeonato del mundo Y la saca el Cuti Romero Un violento tiro Que va para Lionel Y que justo Que aunque sea de rebote El último gol Fuera de Lionel Porque él había empezado La jugada Ahora sí Realmente Estos libretistas De cine Arman cosas increíbles Tenía que ser De esta manera Había que sufrirlo Y tenía que ser Messi El autor final De la conquista Y arranca la argentina Otra vez Y tiene la pelota McAllister Y la cambian Para Acuña Y viva la argentina Y viva la albicereste Ahí tiene la pelota A la izquierda Acuña Y Acuña Tocándola para Lautaro Y Lautaro Que se la lleva Lautaro Que lucha ahora Contra Varane Varane que corre La cancha al revés Y termina Tocándola afuera Francia Así te quiero ver Esto es lo que correspondía El arco de triunfo Es para la argentina El obelisco Hoy es el arco de triunfo Y que pasen Y desfilen Los muchachos argentinos Primero los hinchas Y mañana Cuando lleguen En una de las llegadas Más jubilosas Que se recuerde De la historia La argentina Festejará El campeonato del mundo ¿Cuánto va? 7 minutos Del segundo tiempo De la largue Y argentina Tiene el partido ¿Qué le pasó a Varane? Que viene sobre un costado Y parecía que se Tenía que retirar Bien Sigan ustedes Por favor En un instante Necesito aire Está todo listo Para la definición Pero el sorteo Messi No sé si De quien patea primero Que parece que eligió Arco El de Donde están Los hinchas argentinos Eso lo eligió Messi Pero patear primero Lo eligió Francia Que en La especie de Matemática Estadística El que patea primero Tiene una leve ventaja Vamos a ver si eso Se concreta o no Va pidiendo la pelota Ya como nervioso Mbappé Como impaciente Mbappé Poco menos que le sacó La pelota de las manos Al árbitro Se saludan los arqueros Hay que decir Que la última Atajada del Dibu Mano a mano Repite a la derecha Repite a la derecha Vamos Dibu Vamos Dibu Ahí va Mbappé Gol Otra vez a la derecha Y casi lo ataja Dibu El partido tan pero tan fuerte Va tan veloz La pelota Ha sido tan importante Mbappé Se cruzan con Messi Y tiene que pegarle Lionel Ahora En el mano a mano Con Lloris Ahí camina Lionel Messi Eligieron A sus mejores Pateadores Para el arranque De la definición Por penales Va Messi Autor del gol De penal En el arranque Del partido Y luego Del tercer gol Del equipo argentino Cuando parecía Ya en el alargue Que todo se definía A favor del equipo De Scaloni Le va a pegar Lionel Messi Con Francia Uno a cero En la definición Por penales Ahí va a ir Lionel Se adelanta Messi Gol Tirado muy suave Con el arquero Determinando Ya tarde Para donde iba La pelota Porque al principio Movió hacia la izquierda Y se volvió Para la derecha Cosa que había Observado El jugador Messi Pero quien va a patear ahora Me parece que El número 20 Coman De grandes desplazamientos Coman Tiene que patear El segundo penal Tiene una actitud Tan felina Que mete el miedo Pero ahí está Acomodándose Se va Coman A tirar Atajó El Dibu Atajó El Dibu Y sale tirándole Puñetazos al aire El Dibu Martínez Abre los brazos Como para abrazar A un país Y ahora viene El segundo penal Para la Argentina Quien lo patea Muchachos Por favor Que atajada Que atajada Descomunal Bastante pobre El Dibu Martínez El Dibu Martínez A un palo A un palo Ahí va Y afuera 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 Y baila Y baila Y baila Y baila El Dibu Martínez El Dibu Martínez El penal Paredes Para sacar Dos goles De ventaja Se acierta Ahí va El Paredes En la definición Por penales Corre Leandro Paredes Gol Y Argentina Saca Dos penales De ventaja Dos penales De ventaja Saca La Argentina Quien viene De Francia Ahora Que pase El siguiente No le da El árbitro La pelota Al Dibu Que le dice Demerá un poquitito Demerá un poquitito Por cábala El árbitro dice Vaya Vaya para allá Si el Dibu dice No somos soquititos Todavía no llegó El árbitro Lo arrastra un poco Al Dibu El Dibu le quiere decir algo Al jugador francés Con que pie pateas Le quiere preguntar Sos zurdo vos Zurdo Sos che Quien es el que pasea Por favor El 12 doctor Hugo Vamos El número 12 Moaní 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 Va Moaní Gol Gol Argentina Tiene que ratificar Ahora los dos goles Que tiene De ventaja Ahí va a ir Quien a patear El cuarto penal Para el equipo argentino Con dos goles De ventaja La Argentina Preparándose Para el grito Vamos a ver Hay que ratificar Con este remate Los dos goles De ventaja Quien va por favor Va Montiel Montiel El número 4 Montiel Va Montiel A patear este penal Para la Argentina Vamos a ver Ahí está Montiel Tomando la distancia La Argentina A ganar La Argentina A ganar Montiel Montiel con el penal Se va a adelantar Montiel Ahí va a ir El número 4 argentino Corre Montiel Tiró Gol Y ganó Argentina Gol Y Montiel Convierte Y ganó Argentina Y por fin Un poco de justicia Bendito seas Desierto Si nos acercaste Los dioses Todos los dioses De oriente Para que hicieran Este acto Tan justo Con los muchachos Llorando Y de rodillas Ahí abajo No puede ser Que haya que sufrir Tanto Para ganar Un campeonato Del mundo O acaso Este bien Porque se trata De lo más sublime De lo más grande No se levanten nunca Muchachos No se levanten más Quédense ahí Abrazados A este césped Abrazados Por las voces De la multitud Quédense para siempre Como estatuas Quédense para siempre En ese grito eterno Del fútbol argentino Campeón del mundo No era necesario Llegar a los penales Pero cuando fue necesario También en eso La Argentina Fue más que Francia Pocas veces Un campeón del mundo Tan legítimo En escasas ocasiones En contadas oportunidades Se da Que aparezca un Dios Y diga Lo justo es Y haya dicho Lo justo es Que gane la Argentina Y que dentro de minutos Nada más Lionel Messi Que está saludando Con los brazos arriba Levante la copa del mundo Lo quiere Messi Lo quieren sus compañeros Lo quiere la gente Que está aquí Lo quiere la gente Que está en la Argentina Y lo quiere la gente De fútbol de todo el mundo Que Messi diga adiós Con la copa del mundo En sus manos Dios es Maradona Y Messi es el Mesías En el cielo Diego Y en la tierra Messi Para hacer realidad Esta historia fabulosa Que nos cuentan desde Oriente Como un preciado presente Una página maravillosa Y extraordinaria Con esas letras Tan especiales Que tienen los libros de cuentos Había una vez Había una vez Un pibe en Rosario Que creyó Que merecía ser campeón del mundo Y frotó una lámpara Y la lámpara le dijo Salí vos Porque el genio Sos vos Y salió el genio Con una pelota Dominada en el empeine Y siguió caminando Por la vida Y jugó un mundial Pero el genio No aparecía Jugó otro mundial Y todavía no se le daba Pero siguió frotando La lámpara En ese cuento Maravilloso Que Oriente Nos hace esta noche Hasta que un día Bajo estas estrellas De Catar Cerca de un desierto Interminable Que nos habla Del infinito Messi encuentra La eternidad Que merecía Lionel Messi Es el más grande Otra vez en el mundo La Argentina Se apropia De un campeonato Del mundo Y del título Rotundo De jugadores De todos los tiempos Fue Diego Es Messi Y sigue siendo La misma historia El ADN Que viene a consagrar El extraordinario Fútbol argentino La síntesis De una historia Perfecta Con un cuento Que tenía que tener Esta última página El escritor Va diciendo Que Messi Sonríe Desde la cancha Que la lámpara Lo mira Y le dice Caminá genio Caminá genio Hacia tu gente Abrazate a tu gente Y ahí está Lionel Celebrando Y festejando Lo que termina Como un cuento Y aquel día De diciembre De 2022 En aquel estadio Lusail En el medio Del desierto Lionel Messi El niño Que nació genio Y estaba en la lámpara Que él mismo Frotaba Ese niño Alcanzó la copa del mundo Y cuando levantó La copa del mundo Y eso va a suceder En minutos Nada más Cuando alzó La copa del mundo Los dioses Se inclinaron Para decir Hemos hecho justicia Hemos hecho un ídolo De verdad Un jugador grandioso Tigno De todas las estirpes Que hacen A lo que hemos dicho Siempre De lo que el fútbol Argentino es Y que como nunca ha sido Gracias a Diego En el cielo Y a Messi En la tierra Ellos son Los protagonistas De una historia Que se enlaza Ahí está Diego Desde algún lugar Imaginario Tocando con la punta De sus índices La punta De los índices De Diego Para darle vida Otra vez A esta historia Para que se prolongue La emoción Extraordinaria Que vemos en la cancha En los ojos vidriosos De Messi En el abrazo De sus compañeros Que quieren ofrendarle Primero que nadie A él Este campeonato Del mundo Lionel Lionel El del primer penal Lionel El del tercer gol Llevándose el arco Casi volteándolo Lionel Otra vez El del primer penal Pero ya en la definición De los penales Y otra vez La certeza Y la seguridad Y la grandeza Y la perfección Y el lujo Y la geometría Y ahí están Otra vez Los muchachos argentinos Saltando Han ganado El campeonato Del mundo De una manera Que provoca Un orgullo Tan grande Que a uno No le cabe En el cuerpo Da gusto Ver a ese público Reboleando Sus banderas Reboleando Sus camisas Todo por encima De sus cabezas Para celebrar Este triunfo Da mucho gusto Haber estado aquí Da mucho gusto Empezar a decirle Adiós al fútbol Y el relato De los campeonatos mundiales Si Messi dice adiós Nos vamos con él Te digo adiós Fútbol Te digo adiós Y gracias Fútbol Te digo adiós Y gracias Por el fútbol Por las transmisiones Por los mundiales Por este título Por el Diego Y por Messi Te digo adiós Y gracias Querido fútbol Campeón del mundo Te debo tanto Pero tanto Que caminaré eternamente Por el desierto Diciendo Preguntándome Cómo te lo pago Y no habrá manera Amigos Estamos En el final Queda el festejo Queda la copa Queda alzarla Queda la inmensa alegría De ver a la Argentina Campeón del mundo Y a Messi Levantar la copa Y como dicen En el final En la República Argentina Y seguramente En todo el mundo Cuando se firma Un acto Que pretende ser justo Será justicia Y es justicia Y será justicia Evocar este triunfo De la Argentina Como uno de los más Extraordinarios Recordados Y aplaudidos De todos los tiempos Del bendito fútbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!